Adelante con tu pregunta. Chepo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien, Nacho. Adelante. Hola, hola, hola. Buenas noches. Sí, te escucho. Te escuchamos, Ignacio, desde el Estadio VUVA. No escucho. ¿Ya me escuchas, Chepo? Yo sí te escucho. Bueno, Chepo, ¿qué es lo que rescatas esta noche? Sin duda hay un cambio de actitud, hay una mejor, hay un mejor volumen futbolístico del equipo de Toluca. Quizá, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, defensivamente todavía le falta alguna cuestión ahí. Pero, ¿qué es lo que rescatas esta noche de tu equipo? Bueno, primero, creo que el equipo hizo un muy buen esfuerzo. Nos enfrentamos a un gran rival, hay que tenerlo muy claro. Y en su casa les hicimos pasar un mal rato porque tuvimos, antes que ellos se hicieran un gol, tuvimos oportunidades de hacer gol nosotros. Creo que sí, ellos nos hacen dos jugadas por el centro en paredes donde dejamos la marca y nos hacen los goles. Pero el equipo reacciona y tiene oportunidades, se sobrepone a muchas circunstancias que son difíciles, pero que el equipo les provocó muchas dificultades, que tuvimos oportunidades para empatar y que el equipo se vio mucho mejor que otras ocasiones. Al final, su poder ofensivo se hace diferencia, pero creo que el equipo ha mejorado mucho. Se incorporaron algunos elementos que habían tenido poca participación por todas estas circunstancias. Pero bueno, eso no es pretexto, sino simplemente son circunstancias, nos adaptamos y buscamos sacar el mejor resultado posible, que no lo pudimos hacer. Nadie ha puesto a quien más va a hacer una pregunta, por favor. Ahí, levanten la manita. A ver. Jesús Quesada, de Televisa Toluca. ¿Acepta la invitación? ¿Listo? ¿Me escuchan? Adelante, Jesús. Profesor Chepo, buenas noches. Preguntarle, el tema defensivo le ocupa, el semestre pasado fue algo que la verdad le pegó al equipo, que no lo permitió avanzar pese a tener mucho gol. Siguen cayendo muchos goles. ¿Le preocupa este tema defensivo de lo que está sucediendo con el equipo en este primer juego? Hemos trabajado mucho en esas circunstancias. Sabemos que cometemos errores ahí de marca, también nos enfrentamos a un gran rival, hay que dejarlo claro, que también hay que darle el valor justo a las cosas. Pero necesitamos estar mucho más atentos en la marca y eso está muy claro. El torneo pasado tuvimos muchos goles, sobre todo en pelota parada, cosa que era muy raro porque el equipo se comportaba muy bien en el juego aéreo. Pero al final esto es la realidad, que nos hicieron tres, cuando también nosotros hemos dejado ir oportunidades claras para haber tenido un par de goles más a favor. César Caballero de TV Azteca, ¿aceptas por favor la invitación y elabora tu pregunta, por favor? Adelante César, tu pregunta, César Caballero. Si me escuchas César, adelante con tu pregunta, César Caballero. Hola Chepo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Adelante. Chepo, Chepo, si me escuchas, preguntarte acerca de cómo ha afectado toda la presión que ha vivido Toluca en estas últimas semanas, después de lo que fue pretemporada. Y bueno, este inicio que si bien el equipo se ve mejor, se va con una nueva derrota. Bueno, el equipo ha ido acomodándose poco a poco de acuerdo a las circunstancias. En este partido actuaron algunos jugadores que no habían tenido actividad en otros partidos, por todo lo que hemos vivido. Pero es como todo, ¿no? Son circunstancias nada más que hay que adaptarse y que hay que buscar dar la mejor respuesta. Creo que nos equivocamos en algunas acciones donde nos costaron y donde también dejamos ir oportunidades de gol que creo que fueron claras para habernos tenido, al menos, un marcador más favorable. ¿Alguien más? Ya no veo manitas levantadas para pedir la palabra.